La capitalina anuncia el inicio de la construcción de dos nuevos pasos a desnivel que estarán ubicados en la zona 12. La avenida Petapa se está programando la construcción de dos pasos a desnivel. Uno es sobre la 51 calle, que es un viraje en U, que prácticamente va a ser subterráneo, como los proyectos que se van agilizando, como también se tiene planificado la ampliación a tres carriles para que tanto sobre la Petapa, que se dirige hacia el sur o lo que se dirige al norte, pueda transitar en tres carriles. Y de esta forma, poder las personas que se van a conectar hacia la Tanasio Tzul o que van a retornar de sur a norte, puedan hacerlo en una forma subterránea, en una herradura sobre la 51 calle. Ahora, el otro proyecto, el otro paso a desnivel, está sobre la 35 calle, que este sí ya contempla no solo la vuelta en U, la herradura correspondiente, sino también una conexión que tendría muy importante hacia la Tanasio Tzul. Porque recordemos que la Tanasio tiene una planificación mucho más grande de tener cinco pasos a desnivel adicionales, más el paso a desnivel correspondiente de ingreso de las arterias, como la base, y el de conexión de salida también sobre la base. Entonces, estamos hablando sobre la Tanasio Tzul de siete pasos a desnivel, siete proyectos, aparte de los dos que se tienen contemplados para la avenida Petapa, que es los que el señor alcalde ha mencionado.